¡Muy buenas! Bienvenidos a la Zona Zaki, yo soy Zaki y estamos aquí en Hearthstone para abrir los tres sobres que nos han dado de regalo por el bug que existía en el juego con rango estas semanas pasadas. Y bueno, esta vez, sabéis que hasta ahora a veces, cuando había un mal funcionamiento, si era una sola región te daban los sobres en esa región. Hay veces que cuando el funcionamiento era genérico, resulta que logueabas, si tienes cuenta en las tres regiones, logueabas en cada una de las regiones y tenías los sobres de gratificación o compensación por ese mal funcionamiento en todas las regiones, ahora no. Ahora Blizzard nos los ha enviado como regalo a nuestra cuenta y nosotros al canjear esos tres sobres, los canjeamos en la zona donde nosotros queremos. Así es que sin más, yo me los he canjeado en Europa porque en mi orden de... bueno, ahora mismo la cuenta de América y la de Europa las tengo casi casi a la par en cuanto a recursos, en cuanto a polvo, en cuanto a colección completa, casi casi a la par. Europa sigue estando un poco por delante y bueno, ya así es la eterna perdida, la de que si algún día volviera a jugar tan tan asiduo como en los primeros años, pues entonces sí que la recuperaría, pero mientras tanto no. Así es que vamos a ver qué es lo que nos ha tocado en estos tres sobrecitos de cortesía por el mal funcionamiento del juego con rango. Vamos a ver... En el primero... Vale, nada... Creo que estamos cerca de una legendaria, sinceramente, eh. Si no recuerdo mal, creo que estamos cerca de una legendaria en cuanto a número de sobres. Entonces... Podría darse el caso, no creo, porque creo que tan tan cerca no estamos. ¡Mira! ¡Pongo como un dorada! ¡El rompeocasos dorada! Esta sí que mola, esta sí. ¡Y épica! Creo que ya tenía los dos, no sé por qué. Aquí en Europa creo que sí que tenía los dos. Y vamos con el tercero. Ahí va el tercero. Otra épica. Hostia, no está nada, nada mal, eh. Dos épicas en tres sobrecitos, está muy bien. Bárbaro Cobalt, que ya lo tenía. ¡Épica! Y evasión. Vamos a comprobar si ya tenía los dos cubos. Que es lo que tengo yo duda ahora mismo. Si tenía ya los dos cubos o no. Vale. Creación, vamos a desencantar. Sí, pondrá nuevo igualmente. Vale. Vamos a ir limpiando todo. Vale. De aquí tenemos que romper este igualmente, porque tengo una dorada. Venga. ¡Pim, pam, piung! ¡Ah! ¡Uy! Se ha quedado colgado. No sé si el puntero no lo veis, ¿verdad? No. Se había quedado colgado el juego. Por un momento. Vamos a ver aquí. Aquí. Aquí está el rompeocasos dorado. Con lo cual hay que desencantar un rompeocasos normal y corriente. Vamos al pícaro. Evasión. Bueno, ahora tengo las dos evasiones. Tenía una dorada y la que me ha salido ahora. Y aquí era el mono. Aquí nos ha salido el mono. Que no tenían los dos, por lo que veo. A ver, aquí. Coste uno. Tenemos una. Vamos. Ah, bueno. Esto... Pues entonces tengo colgadas cartas del sobre de la pelea de taberna de esta semana. De coste dos ninguna. De coste tres ninguna. De coste cuatro hay dos. A ver si alguna me ha duplicado y tengo... A ver, a ver. El diablillo es... Ah, no. Tengo uno y uno. Vale. Vale, pues el dragón a caudalado. Ahí está. Una fuera. Monje Cobol. Pues nada. Por esta parte nada. Coste cinco. Tenemos ahí una. El cubo carnívoro. Pues no. Es en América entonces donde tengo los dos cubos. Aquí no tenía ni un cubo carnívoro. Como se nota que como está jugando un poco más en aquella zona ahora mismo. Los tenía... Me los hice allí para... Mira, creo que me los hice... Tenía uno y el segundo me lo hice para la pelea de taberna. Bueno, pues hasta aquí el vídeo solamente era eso. Compartir con vosotros la apertura de estos tres sobrecitos. Y compartir la suerte que hemos tenido en ellos tres. Y nada, ya lo sabéis. Loguear con vuestras cuentas. Creo que en el teléfono a estas horas que estoy grabando esto. Que son las nueve menos cinco de la noche en España. Todavía en los teléfonos no lo han puesto. Solamente en el PC. Pero bueno, que tengáis muchísima suerte en vuestros sobres. Y nos vemos en otro rato. Hasta luego. Y ya lo sabes. No agotes mi paciencia. Y suscríbete. ¡AXANDRO! ¡AXANDRO! ¡Suscríbete al canal!